La oportunidad de verlos en diferentes eventos, siempre que los cantan, nos hacen precisamente tener ese, como ella lo dice, ese efecto en la piel de Iguana como cambiante, ¿verdad? Esa sensación en la piel con la música maravillosa que ellos tienen y la forma en la que ellos interpretan y la voz que tiene Frida es sensacional. Por eso nos da muchísimo gusto poderlos presentar nuevamente en este escenario, además de que sí, por ahí chiflaron. Frida está guapísima, déjenme les digo, quienes no la conozcan, ahí está, aquí está Frida. ¿Cómo estás mi querida Frida? ¡El chiflido para Frida! Gracias, gracias, buenas noches. Oye mi querida Frida, yo no sé si ya puedo adelantar una exclusiva, yo no sé si el manager me da permiso, pero yo puedo. Su pecho no es bodeguita ni el mío tampoco. Pero tú ya me acompañaste con una exclusiva que yo tenía, ahora yo les doy las de Efecto Iguana. Orgullosamente tijuanenses es el momento ya casi de decirles adiós señores. Quizá pueda ser la última vez que los vea en ese escenario y en esta oportunidad y en esta ciudad, porque Efecto Iguana se nos va, se nos va una gira y se van a erradicar a otra ciudad para emprender el vuelo en diferentes ciudades, para iniciar una carrera como ellos la han soñado y la han planeado. Seis años ya la ciudad de Tijuana les ha dado la oportunidad de grabar discos, de estar en las radios, de estar en los festivales más importantes, de acompañar artistas. Pero hoy es el momento de que abran sus alas y dejarlos que lleguen muy viejos. Y muy pronto viene su despedida, ahí en un lugar también muy importante de aquí de la ciudad. Pueden encontrar en las redes sociales, a ver. Así es, en Facebook, Efecto Iguana Oficial es nuestra dirección. También tenemos Instagram, Twitter, Efecto Iguana, ahí nos encuentran. Porque el 16 de octubre vamos a tener una venta aquí en Tijuana para despedirnos. El 16 de octubre, última presentación de la ciudad de Tijuana y esta será una de las últimas presentaciones que podremos gozar y disfrutar, Efecto Iguana Oficial. Y a mí me gusta eso de las pataditas de la suerte, dales una patadita de la suerte porque se van a ir muy pronto de la ciudad para que se lleven tu buena vibra, Cristian. Soy descubridor de talentos. Dales una patadita, dale una patadita, Frida. Frida, ahí les va, se la compartes a todo el equipo, de él no te van a ver si quedar solita, ¿ok? Con todo el amor del mundo. Ahí les va, a Frida, eso, mi querida Frida. ¡Ahora voy yo! Vas tú, vas tú. ¡Ahí voy yo! Venga, venga, venga. Doble. Doble patadita. El mejor de los éxitos son parte del Grupo Caliente, son parte de la gran familia y siempre están apoyando todo ese tipo de eventos para llevarles diversión, entretenimiento y buena música a cada uno de ustedes. Así que hoy tenemos el orgullo de presentarlos, estamos en Tijuana. Desde nuestro ronco pecho a la cuenta de tres, ¡ellos son! ¡Efecto y buena! Gracias, buenas noches, Tijuana. Un placer acompañarlos, gracias por esa hermosa presentación. Ni algo de pop, pero vamos a estar variando los géneros aquí esta noche, para que canten, bailen, disfruten. ¡Venga! Después del tiempo me instalé, ya ves que me quejo y me cagaré, y siempre me acuerdo solo una canción, son hoy mi premio de consolación. Y tú me has hecho para olvidar, que fue de aquella chica del lugar. No sé, pero me pido preguntar, por qué, seré sincera. ¡Hey! ¡Hey! Júbí mis ojos con mis manos, y luego imaginé, que estabas a mí, que te hiciste, volando Por fin